El foro está pensado como una discusión amplia, una discusión de temáticas múltiples, un objeto de discusión como los 200 años de la independencia, el bicentenario lógicamente que tiene que integrar una multitud de perspectivas de las cuales solamente hemos propuesto algunas. Las temáticas del día de hoy van a estar centradas puntualmente en un debate conceptual en torno a la independencia, la soberanía y la autonomía como ideas para pensar desde aquella época y en el presente. Tenemos la suerte de contar con el profesor Escudero, aquí en nuestra casa de estudios, la profesora Ana Lucía Magrini en la Universidad de Quilmes. Después vamos a contar con un invitado especial, también ex docente de nuestra universidad, Eduardo Galimberti, con Guillermo Rica, también docente de filosofía de la universidad que van a estar abordando puntualmente las temáticas de democracia, las ideas de democracia y emancipación dentro, en la perspectiva de estos 200 años que se cumplen de nuestra independencia. El foro está integrado por más de 30 universidades nacionales, si se desarrolla simultáneamente durante esta semana, la semana que viene y hasta el 9 de julio, en 30 universidades nacionales del país, con mesas desde todas las perspectivas políticas, ideológicas y programáticas, digamos, para pensar el pasado, lo que nos pasó, lo que nos pasa y lo que nos podría estar pasando en función de las coyunturas actuales. Y en estos conceptos de independencia, de emancipación, de democracia, ¿qué aspectos aparecen? ¿Cuál es la reflexión que se puede realizar? Y digamos, son conceptos que siempre están tensionados con su propio tiempo, los conceptos de independencia, de soberanía, de autonomía en 1816, representaban claramente una tensión con el dominio colonial español, por ejemplo, con la presión que significaba eso para desarrollar procesos de autonomía, de decisión colectiva, de los propios habitantes en ese momento, del virreinato y demás, y lógicamente esos conceptos se van modificando, se van tensionando con su propia historia, es decir, los conceptos de independencia y de autonomía soberana, por ejemplo, en los últimos 10 o 15 años, se han modificado estructuralmente porque se modifica la estructura del mundo. Es decir, son conceptos que están tensionados en su universalidad y en su particularidad, la relación de independencia hoy en día se plantea mayormente, por ejemplo, con los poderes financieros, como esos grandes poderes, grandes sistemas de poder financiero, nublan o opacan la capacidad de soberanía política de los países.